Alicia, ¿vos sos nativa de La Bulaje? Sí, yo nací en La Bulaje, nací en el año 59, tengo 52 años, y bueno, la vida ha sido la vida de todo joven del interior, que transita una vida más que linda en su infancia, porque el interior nos permite justamente eso, jugar, compartir, disfrutar de nuestras ciudades, ¿no? Y después lo que viene a posteriori, que es cuando queremos continuar nuestros estudios, y que en una característica que en general se presenta en los lugares más chicos, más alejados, tener que desplazarnos a otro lugar y de estudiar a una ciudad grande. ¿Qué estudiaste? Yo soy contadora pública y fui a estudiar a Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Y después volviste a La Bulaje? Sí, después estuve un tiempo, porque cuando estaba en la facultad me ofrecieron trabajo, así que terminé mi carrera trabajando, y cuando finalicé mi carrera quedé trabajando en Buenos Aires por un tiempo, y en el año mediados del 89 aproximadamente, volví a mi ciudad, iba en ese momento a casarme, y me casé con Raúl, y me casé con el compañero que tengo hoy, que me acompaña hace ya casi 22 años. 22 años. Disculpa que te pregunte estas cosas, porque en realidad, la verdad que hay que reconocerlo como una injusticia, y que por ahí nosotros desde esta ciudad cometemos los mismos errores que criticamos para con los porteños, es decir, el centralismo cordobés también existe, y eso es cierto y hay que reconocerlo. Y vengo por este lado porque a lo mejor te molesta que te pregunte cómo es tu familia, cómo estás formada, porque bueno, a los políticos de acá uno lo tiene más o menos marcado, pero de vos conocemos poco. No, no me molesta para nada, mi familia, yo tengo dos niñitos, uno se llama Raúl, que tiene 21 años, los cumplió hace muy poquito, y tengo otro niñito que se llama Santiago, que tiene 18 años. Bueno, son niñitos especiales, por los que hay que trabajar distinto, y bueno, y con ellos hemos construido en este grupito de cuatro, más una amiga que me acompaña siempre, que nos acompaña en la familia, que realmente se ha hecho una partecita nuestra, somos realmente cinco personas que nos manejamos y construimos dentro de ese hogar, ¿no? La aparición en una familia de dos chiquitos especiales modifica, obviamente, hábitos, trabajos, costumbres, y a pesar de todo eso, ¿te permitió el tiempo para la militancia, para el trabajo? Bueno, el tema era así, uno, militante éramos de antes, siempre trabajábamos y nuestra militancia estaba, y bueno, después pasó que cuando nace el primero de los niños, la cosa parece ser que nos va a ordenar la vida distinto, yo creo que, bueno, estas son situaciones que se pasan en la vida, situaciones en las que uno concretamente se da cuenta cuánto tenemos los seres humanos en nuestro interior, mucho más allá de lo que creíamos que teníamos, los seres humanos tienen muchísima fuerza, a veces no sabemos utilizarla, yo digo, a veces no nos damos cuenta lo que es la belleza de nuestra potencia. Bueno, así que, igual yo estuve haciendo campañas, pasó el primer año, Rauli tenía un año, y bueno, vino después Santiago, y ya Santiago era en el año 93, donde teníamos muchísimas actividades y muchísimas campañas, y bueno, ya nos habíamos habituado cómo teníamos que hacer y cómo teníamos que cuidarlos a ellos, y cómo teníamos que crecer junto con ellos, entonces ya se podía hacer. ¿Estabas informada que corrías el riesgo de que tu segundo chico también tuviera el mismo problemita? No, yo te voy a contar, yo digo que la vida, y en esto me parece que la vida es especial, y digo la vida específicamente, ¿no? En su momento nosotros habíamos decidido que no nos íbamos a hacer ningún tipo de estudio, después, ante el miedo, situaciones familiares, hubo presiones, entonces dijimos, bueno, vamos a hacernos un estudio, pero el tema era que uno venía a hacerse el estudio, aquí desde ya, pero también había que decidir qué íbamos a hacer después de ese estudio, porque me parece que esta es la gran pregunta. Sí, 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 te dar la información y después qué hacés con la información. Pero de todas maneras, cuando vine a hacerme el estudio, no me lo pude hacer, porque en ese momento no pudieron hacer la punción que tenían que hacer, así que me programaron un estudio para un mes después, y con Raúl decidimos que no nos íbamos a hacer ningún estudio. Así que cuando yo digo, por eso la vida es la vida, la vida organiza, planifica, y... Y hay que plantarse, uno se tiene que plantar en ese lugar. Y de repente, bueno, pasó así, y bueno, y de ahí más compartimos la vida los cuatro. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas de intendente de la Bulaje? ¿Vos sabés que yo digo la Bulaje o la Bulaje? De la Bulaje me sale, estoy medio extranjerizado. Bueno, vamos a decir la Bulaje. En el mandato, como electa como intendente, estoy ejerciendo el cargo desde el 12 de diciembre del 2007. No obstante, tuve un periodo en el que, por licencia que había solicitado el intendente anterior, estuve desde el mes de mayo del año 2007, ocupando el cargo. Antes era presidente del Consejo Deliberante, en el periodo 2003-2007, y en periodos anteriores, en el año 2001, fue el año en el que participé en otra actividad política, porque acompañé en la fórmula a quien fue electo legislador por el departamento Roque Sáenz Peña, y que era de otra de las ciudades, y que yo lo acompañaba en mi actividad de militante en la ciudad de la Bulaje, y de ahí en más, acompañándolo desde el lugar que le compete a quien es el suplente en la legislatura. ¿Cómo fue? Y la verdad que en realidad todo lo que uno tiene son o trascendidos, o rumores, o cosas dichas, más o menos, porque de la Sota no ha anunciado oficialmente, no se ha parado delante de una camisa, y dijo, soy candidato, todos suponemos que así va a ser. ¿Cómo te llegó a vos esa invitación? Bueno, realmente, en el momento en que de la Sota se comunicó conmigo, cuando José Manuel se comunica conmigo, y realmente me convoca para acompañarlo en la fórmula, yo sentí un altísimo honor, vos pensás que pertenezco al interior del interior, sentí que estábamos representados todos, porque realmente somos muchos los que hemos trabajado, y en esto yo te digo intendentes, legisladores, y no solo del departamento Roque Sáenz Peña, junto con gente del General Roca, del Juárez Selma, gente de Río Cuarto, porque precisamente es como que se había bregado durante mucho tiempo para que el sur tuviera una dimensión distinta. Y bueno, nosotros precisamente con la gobernación de José pudimos tener una situación totalmente diferente. Nosotros cuando él llegó a la gobernación estábamos totalmente inundados, nuestros campos no eran productivos, y como dice él siempre, había que sacar el agua mala, y había que hacer que viniera el agua buena, a nuestras ciudades. Y bueno, a nosotros nos pasó en el transcurso de este tiempo, en el primer mandato comienza a hacerse una obra muy grande, una obra de canalización, se hace también con fondos de presidencia de la Nación, porque eran obras en conjunto, el gobierno de la provincia de Córdoba con la Nación, y de ahí en adelante nuestra zona se transforma en una zona productiva, realmente una zona que tiene hoy un alto rinde en cuanto a sus producciones, y que genera mucho para la provincia de Córdoba, una zona que yo digo vale, y acá digo la idea, que es para nosotros José, y para nosotros José es justamente ver algo para hacer, y que la acción se manifieste en forma muy rápida. Esto fue lo que ocurrió con nosotros, y ahí seguimos con la otra agua, que realmente es el agua buena. Y acá viene la diferencia, cuando vos decías, somos distintos, o por ahí nos conocemos poco, porque estamos en un determinado lugar, que es la capital cordobesa, nosotros somos los que vivíamos con los aljibes, los que no teníamos agua potable, los que dependíamos de las lluvias, y cuando no había lluvias, de cuencas, que cuando las napas se secan son muy malas, y bueno, en este año, precisamente el 6 de abril, y fue la teleconferencia en la que salimos con José desde la Bulaye, y aquí el gobernador de la provincia, Juan Esquiaretti, junto con la Presidenta de la Nación, inaugurando el acueducto, que nos lleva a los habitantes de nuestra ciudad, y que al mismo tiempo organiza la posibilidad para muchísimos más habitantes del sur, en extensión de ese acueducto. ¿Y le dijiste que sí, rápidamente? Sí, le dije que sí, rápidamente. Nosotros nos conocíamos, nos conocíamos de la militancia, porque fueron muchas las veces en las que José fue a nuestra ciudad, como él a veces dice, cuando llega a nuestra ciudad, muchas veces en las que fue, y dice, cuando me iba mal, muchas veces en las elecciones, y bueno, nosotros compartíamos cada acto, cada asado, cada idea, cada ilusión, que es lo que se comparte cuando, en definitiva, uno participa de un proyecto político, y tiene claro que justamente es la política la que puede transformar y la que puede hacer cosas. Alicia, ¿en tu gestión te está yendo bien? ¿Cómo la te autocalificarías en tu gestión en el municipio? Yo estoy muy contenta. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta, estoy muy contenta porque se gestiona, en esto me parece que a lo mejor un poquito distinto, en el interior, el interior tiene siempre dificultades con los recursos, es un poco diferente, tiene distintas posibilidades de tener recaudación que le permita moverse e ir haciendo las distintas actividades, las distintas obras, y dando respuesta a las necesidades que tienen los distintos actores sociales que hay en un municipio. De todas maneras, bueno, yo si tengo que evaluarlo, creo que nos ha ido bastante bien, y creo que justamente a José esto, en parte, lo ha llevado a que nos convoque a los... Es muy alta, por lo menos las encuestas que tenemos nosotros, es muy alta tu imagen positiva en la ciudad y en la región. Mirá, yo me toca en este momento presidir la comunidad regional del departamento Roque Sáenz Peña, presidir el ente intercomunal que está trabajando para el gasoducto sur, al sureste, Ruta 7, pero fundamentalmente creo que todas las cosas que se puedan generar, me parece que se generan desde... desde... Yo creo que la política es consenso. Realmente creo que hay que... Me parece que los tiempos demandan justo muchísimo diálogo. Las ideas pueden ser diferentes, pero estoy convencida, y creo que esto es lo que puede suceder en cualquier ámbito, no necesita ser un lugar chico. Es decir, si te toca estar en el lugar que te han propuesto, tu premisa es el diálogo. Tu premisa es el diálogo, y también... Si te va a tocar presidir la unicameral, en el supuesto hipotético caso que asumas a la vice. Mi premisa es precisamente el diálogo, la diferencia de ideas, porque la diferencia de ideas existe, y me parece que en las diferencias de ideas tenemos la posibilidad de obtener de cada uno de nosotros, de las distintas ideas, lo mejor que podamos para todos. Me parece que en esto es donde tenemos que estar acostumbrados. Yo creo que la sociedad necesita gente que desde la actividad pública tenga una actividad que sea una actividad tranquila, porque me parece que el vecino, la vecina, cada uno de nosotros lo que necesitamos es sentirnos representados, que nos vayan dando soluciones, la política para qué, y la función de gobierno que es establecer prioridades, y una vez que uno establece prioridades, establecer caminos de acción, y ahí se van modificando aspectos que tienen que ver con las distintas vecinas, vecinos. Entonces me parece que uno tiene que tener precisamente un rol, el rol de comunicarse entre todos, y de construir entre todos. Y hay que construir con los jóvenes, hay que construir con los mayores, porque todos tienen visiones distintas, establecen necesidades, y el rol grande de gobernar es establecer prioridades. La última pregunta, ¿sabes cuándo van a lanzar la fórmula? Bueno, el día lunes se proclamó la fórmula en el partido, lo que nosotros estamos esperando son unos tiempos que estamos recorriendo ahora, y bueno, la última fecha para presentarlo va a estar entre el 18 y el 19 en la Junta Electoral. De todas maneras, bueno, estamos trabajando ya juntos en distintos, desde distintos ángulos, y realmente yo quiero decir que me he sentido muy bien, muy halagada, y fundamentalmente halagada por el sur-sur. Y no me refiero al sur-sur solamente, me parece que lo bueno es que hemos tenido la oportunidad, los del interior, y ahora sí hablo del interior cordobés, de sentirnos representados y tener la posibilidad de poder hablar y estar muy cerca para que cada vez que exista un trabajo que nos involucre, podamos decir precisamente qué es lo que nosotros sentimos y qué es lo que nos parece mejor para nuestro sur.